En tu viejo brazo se quedó el ayer Rescoldo del alma, arisca que se fue El tiempo en tus manos sonadas Quedó tendido sobre la luz Sangre renseca la mañana Llorando siglos a la voz del sol El grito inca Me travesció el dolor Silencio de calcio por tu cuerpo va Las piedras al viento le robo enlazan Los brillos duermen la tarde Oro desnudo del cerro atrás Cabo en la boca de tu noche En oscuro acero de tu negra piel Para dormirte entre la soledad Llorando el calor El llanto del indio es un manantial Febril Mohamed Antigal Lluvia que viene de Dios Antigua el cansancio y lento su anda Tiene una lanza Por el cardón y en sus espinas Dejo las manos para la sangre Con otro color y al rayo loco Dio su corazón El destino de tu nombre Fue final Y la luna que ya ya no anumbra más La arena cerró su vientre Y por la frente se desangró Y dejó sus huellas hacia el norte Y buscó camino para ya morir Y como madre Lloró también su mar Ronda por adentro Y anda por tus venas Desde que se fue Y levanta tus ojos tegros Para cubrirte el muerto y neal Clavó su pecho en la roca Como una herida Sin gritar su voz Se oyó en el cielo Hecha una maldición Oh, llorando el calor El llorando del indio Es un manantial febril Mojando el antigal Oh, lluvia que viene de Dios Y antiguo el cansancio Y lento su manda Tiene una lanza Por el caldón Y en sus espinas Dejó las manos Para la sangre Con otro color Y al raso loco Dió su corazón Con otro color ¡Las más lodo! Al raso loco ¡Las más lodo! ¡Las más lodo! ¡Las más lodo! ¡Las más lodo!